El puesto asegurado y el que esté mejor para competir y para dar lo mejor para Bolívar, creo que tiene que ser los que jueguen y la verdad que es un proyecto muy ambicioso. Tengo la posibilidad también de conocer a Gustavo Costa, por ahí entiendo de lo ambicioso que ha hecho con la selección Beñá también, entre los jugadores muy importantes y creo que eso le hace muy bien, le hace muy bien a la competencia y sin duda que vuelvo a insistir, vengo a entregarme 100% al objetivo que es lo que más importa en este momento. Yo creo que todos crecemos, todos crecemos, no solamente Bolívar, que sin duda que tiene objetivos muy importantes, nosotros también como jugadores, cada vez que va pasando el tiempo aprendemos cosas, vamos creciendo, nos vamos profesionalizando más y esto sin duda que es un plus, el hecho de que Bolívar tenga unas instalaciones que se merece a la altura de la envergadura que tiene a nivel sudamericano y eso creo que debería ser un plus muy importante para nosotros, para la competencia y que nos deje 10 puntos para poder pelear la Copa Libertadores y yo creo que es muy importante y no tenemos por qué mirar de lado. Orgulloso, orgulloso la verdad, bueno la primera vez también veníamos por mucho tiempo pero eran otros tiempos, era más joven, quizás por ahí las decisiones eran más apresuradas, hoy día ya vuelve un jugador un poco más maduro que viene con otras intenciones, con otros deseos, creo que tenemos ganas de esta vez poder cumplir el contrato y poder ganar muchas cosas importantes con Bolivia, con Bolívar acá y sin duda que es muy auspicioso lo que se está haciendo, lo que uno logra ver desde lejos, lo que por ahí aún uno tiene contacto con jugadores y entiende que Bolívar está haciendo y feliz la verdad, súper contento de que me hayan tomado en cuenta para ser parte de esto y sin duda que tengo que estar a la altura, así que vamos a ponernos a correr desde ahora. Un futbolista que viva sin presión yo creo que no es normal, sobre todo un equipo como este que tiene la obligación de competir y ganar todo, no solo por una ambición económica o por una ambición de querer mostrarse al mundo, sino que pues por lo que esta institución requiere y exige a nivel país, es sin duda el equipo más importante del país, es un equipo que tiene una hinchada maravillosa que la verdad tengo los mejores recuerdos y espero volver a disfrutar de ello lo antes posible, pero sin duda que la Copa Libertadores es una espinita que me quedaba ahí, había agarrado mucho ritmo ese año y el hecho de partir me hizo perder eso, pero espero, como te digo, estar a tiempo, hoy día tenemos un mes, si no me equivoco, un poco más para ya poder empezar a competir y me vengo a entregar al 100% para poder estar 10 puntos para eso y dar lo mejor de mí. Hay que entender que primeramente viene un jugador que en sus inicios jugaba en una posición, yo vine como extremo izquierdo, hacia toda la banda, hoy día me voy a poner a disposición de lo que Beñaz quiera, lo que el cuerpo técnico quiera, tomando en cuenta en qué posición me voy a ocupar, me voy a enfocar al 100% en eso, pero mi lesión ya ha pasado 3 años y de ahí en adelante he jugado todos los minutos de estado, así que la verdad que me siento bien y muy fuerte y con mucho entusiasmo para entregarme a Bolívar. Estamos en el año 2023, ha pasado tiempo de eso, estoy primeramente muy agradecido por todo el cariño que he recibido en estas pocas horas, fue todo muy fulminante, fue todo muy rápido y la verdad que súper contento, súper contento de poder volver acá a La Paz donde fuimos tan felices y creo que es momento de volver a retomar todo eso. La verdad que firmamos un contrato por dos años, tenemos un proyecto que no es solamente deportivo, es más bien familiar, fue una decisión que nos ha hecho una familia de poder venir a ser feliz sobre los demás, respetando sin duda todo lo que significa esta institución y entregarme a otros pocas, la verdad que los recuerdos son lindos, pero son épocas pasadas, hay que retomar todo eso, renovar esa misma alegría y estoy para entregarme a 100%. El crecimiento no es solamente en lo deportivo, es lo personal, en lo familiar y nada, vengo la verdad que entregarme a 100% es un momento muy especial para nosotros, la verdad que nos estuvimos esperando hace un tiempo, se da ahora, creemos que es un nuevo momento para mí, viene un juego mucho más maduro, la verdad que creo que viene la primera vez, pero con las mismas ganas y el mismo corazón de siempre. Creo que pasan las cosas, yo soy de pensar más que las cosas cuando se dan, porque desde los momentos, es un aprendizaje muy importante de lo que me ha tocado vivir este año, los años anteriores, el estado extranjero, y con Marcelo siempre hemos tenido una relación directa, la verdad que nunca nos cerramos en diálogo y siempre hemos estado dispuestos a ser parte de este objetivo y de estas metas tan ambiciosas que Marcelo fue, y bueno, se va a llegar, se va a llegar, se va a llegar, y la verdad que creo que me va a venir muy bien y espero que va a venir de muy bien también a Bolívar. Estoy la verdad muy contento, estoy muy motivado y creo que eso es lo importante, de ahí tocará ponernos a punto con el tema que todos ya sabemos que es la altura, que no es un mito, es una realidad, pero espero que el cuerpo se recuerde, que alguna vez vivió acá y podamos retomarlo lo más rápido posible.